Estamos haciendo el ridículo Estamos volviéndolo, estaba bueno Estamos haciendo el ridículo Vamos de una plataforma a otra Aquí nos vamos a quedar Señoras y señores No para porque hasta que yo RT Las chicas no ¿A dónde? Está el Twitter Ah, acá Hay un periscope Periscope Que buena es periscope, la tiene todo el mundo Me gustó, va a ser mi nueva aplicación Favorita Vamos a ir Ahora que estamos en gira Les vamos a ir mostrando En periscope Lo que va pasando Los camarines Los Teatros Los ensayos Entretenido Hacer participar A la gente le gusta saber Como Algún día por ejemplo Si hago una canción Voy a poner el periscope Un poquito ¿Quién dice que? A en una canción Cuando componga una canción Es más En el cual Noticia Si vemos que hay wifi En la previa Hacemos un periscope Estamos por subir A la escena Eso estaría buenísimo Entonces Entonces yo lo voy a aprovechar De contar Que estamos celebrando Los 30 años De mi carrera Entonces Arrancamos Gira en Argentina En Catamarca Mañana Luego Jujuy El viernes El jueves Salta Viernes Tucumán El domingo Y después La semana siguiente El 1 y 2 Acá en Córdoba El 3 Villamaría No Río Cuarto Luego Villamaría Y después Marcos Cuarto Me pregunto Si canto con vos En Villa María Y les respondo De que Bueno Que no me puedo sumar A toda la gira Por compromiso Mío Previo De ensayo Para mi obra de teatro Pero que Bueno Lo más probable Ayer Reclare Que el 20 de noviembre Esté en el El NDS El NDS ¿Se acuerdan? Que lo llenamos El año pasado Bueno Este año Lo llenó Alberto Y yo lo voy a acompañar Con esta sorpresita Esta canción Maravilloso ¿Eh? Me comprometí Me comprometí Siempre Y no creo que lo coincide Si estoy en Buenos Aires Pero estoy ahí Vale Vale Si 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 Aparte Mi placer Imagínate Lo estaba en tu Coro Y ahora estará No No lo Preguntas A ver Preguntas En el aire Ya Se ve y se escucha Per Qué buena Increíble Película Los Amo Besos Desde Maldés Plata Besos Amén Se los ¿Para cuándo Esos Shows Juntos Que nos Enamoramos El alma El corazón Hicimos Un ¿Por qué no Hacemos Un 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 Show Un Un Pero una Temporada En Carlos Paz El verano del 2017 Este verano Lógico Yo tengo Libro Los Lunes Ah Bueno Ah Porque estás con la obra En el teatro Pero Los Lunes En el teatro En largo Bueno Si Pero Entonces Yo tengo que ver Hacer Otras cosas Acá En temporada Pero No estás Yendo Y Yendo Tanto Festivales Sí Armá Un Abre Estamos En el Aire Bueno Estamos Pogando el Verano Y vamos Al teatro Del Lago Los Lunes Lo Reventó Agam 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 Me muero Sigo que aquí no hay No hay Día de semana Que si Fin de semana Domingo Sábado Pero Para Y además Yo ahora Incorporé Esta cosa Estos folclores Románticos A vos te encantan Folclores Y Estoy Por lanzar Un Cine Una cumbia Como una cumbia Colombiana Uy Ese show Seguía Oye Alamo Alamo No se Se Es Cruel Tendríamos que Hacer Vamos Vamos A pensar Que les Parecería Me gustaría El teatro Del Lago Yo te Digo ¿Cuánta gente Entra en el teatro Del Lago? Como ocho Sientas ¿Quién? Se están riendo Los camarones Ya les voy a filmar ¿De qué? Que estaba Pronto Andal Y salía Double tap To flip The camera Y Deseí que iba a hacer así Y No Ah bueno Vamos Ah Ah Que Bueno La moto Me sube No Se Vuelta la Cámara ¿Dónde Vuelta la Dios Mío Están Limitados Los que Pueden Comentar Saludos Chicos En plaza No entiendo ¿Por qué Limitados? Limitados? Con Arrobarnos Ya pueden Comentar Lo que quieran Copamos El MD Para el 20 Listo Gau Si dicen Cogidos Por un Así No No Están En tu cara Me suenan Me volvieron a llamar A mi me encantaría Estar Chicos Me En Sus tonaditas La de Chile Y la de Córdoba Genial Los show Los En En La Villa Coffi Alberto Plaza Uy Que lindo Que Sería Bueno Acá Una Chica Me Pone Ay Bebé Sosa Hermosa Besos Oye Dice Le pediste A Alberto Que Te compongas Otra canción No 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 Para Alberto En esta Gira Va a volver Va a estar En Cor Cantando Va Y Va a tener Unas Vidas Libres Aquí En Córdoba Donde Vamos A hacer Un Asadito Obviamente Con Mi Familia Y Alberto Y Yo Vamos A componer Una Bachata Romántica Que Yo Que Yo Tengo Quien Dedicarse A Si Eso Así Me Gusto A Dormo Leo Pero Estuve Pensando En Una Letra Y Nos Viene Como Anís El Leo Así Que Ojo Al Pio Tenemos Que Tenemos Que Acampar Oye Y Esa Esa Canción Que Ah No ¿Cuál? No Decía Que Se Podía Es Que Te Que Te Mandaron En Cumbia Pero En Bachata Pero En En Cumbia Y Es Muy buena No 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 Me Parece Que Es Cumbia Que Tema Bachata Hacemos Juntos Oye Que Tema Que No Hayan Hecho Juntos Le Tema Miserie Yo Tema Una Tonada Y Cantarla Juntos ¿Cómo es el Ritmo Tonada? Desde la puesta del porte suelo Mirando abajo aparece un sueño Y dice mirar, mancho, a la guerra de la guerra ¿Qué más va? La cerca de la sheika Suena de ella de mi reta Suena de cautiva De más Y viviese y dulice tu reza Ah, Aranes Y hay una canción que las chicas no conocen que es de Ecuador Que es un timón y lo guacate lo podemos hacer Tú eres mi amor Eso quiero hacerlo Mi lucha y mi tesoro Mi suelo 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 Tú eres mi amor Mi lucha y mi tesoro Mi suelo 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 Ven a calmar mis males Mujer no seas tan constante No olvides al que sufre y llora No olvides al que sufre y llora Todo el mundo conectado Queremos una bachata de coca Y Alberto Tienen que bailarla Dime que Alberto no es un bailarín El tónada de la y ¡as informado, no es una nana del trabajo amortiz de una nana del trabajo amortiz La besa de la noche de amortiz La tarde de la noche de la noche A la noche de la noche de amortiz ¿A quién dedicarme tantas canciones? ¿A mi amor? Al amor de mi vida. El amor de mi vida. El amor de mis amores. El amor de mis vidas. Tengo que... ¿Quién? Que está detrás de la cámara. Sí, ya se me dio un ojo. Queremos un poco currida ahora. El amor de mis... No, bueno. Yo también tengo que dedicarle. Venirte conmigo, di... Tarrá, no, no estamos enamorados, Alberto y yo. En realidad, yo te amo. Te amo. Pero no estamos enamorados. Te amo. Si, eres mi amigo. Mi alma, mi padre, mi hermano. Hay muchas formas de amor. Para que sepa. Amor fraterno. Amor filial. Amor a los hijos. Amor al fútbol. Amor al fútbol. Queremos escuchar a los cóm. Cantar un poco currida ahora. Oye, pero los sorrentinos los tenemos a todos. Oye, los sorrentinos están espectaculares. Los veamos de Uruguay. Uy, que bueno sería que vengan a una vez a... Oye, sí, que ganan de ir a Uruguay. Un duro en Uruguay en el teatro. Este metro, ¿eh? O sea, en el... Teatro más lindo que hay en Montevideo. O sea, en el casino. Hay un casino ahí en el... Y con el... Y con el... Coque, ¿a quién le dedican las canciones de Amor? Cómplices mía. Llévame. Esta noche de poesía. Por ejemplo, hazme crecer en el día. Ah, brazo. Me gusta con... Cánperla que le hago fondo blanco. Para Coca-Cola. No tengas... No, para el experto... No, para el experto en tono soy yo para... No tengas... Miedo. Eso es lo que me dice el corazón. Pero... No puedo... No puedo... No quiero... Observar algo que entero... No te ilusión. Me enamoré... Se que no te mío pasar, pero... Lo pasó... Y ahora estoy... En medio de esta confusión... No estaré sin... Oye, pero no te voy a intentar de agurir Si no es que estoy mal Me gusta... Tú me gustas... Tú me gustas... No quiero... Súbete... No... Pierdo el control... No quiero... No quiero... No quiero... Por eso espero... Que me des... Una... 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 Tiene que haber sido... Que hicieron caer a alguien... No mal estamos cantando... Jajaja... Yo quiero saber... ¿Cómo es el don que tiene Koki? ¿Mi don? Se me olvidó de absoluto... Cuenta un poco de eso... Estamos acá... El otro día leí un artículo... Que se lo tuite a las chicas... ¿Cómo es? Hay como una parte del cerebro... Que memoriza... Los tonos... Y los sonidos... Mi melodía... Y no sé qué... Eso yo tengo que... Eso lo tiene así... En orden... Lo tengo así... En orden... La Koki tiene... Para que ustedes sepan... Una cosa que se llama... Oído absoluto... O sea... Que ella... Sabe los tonos... De todas las canciones... Y... Y recuerda perfectamente... En qué tono... Es... Es... Cada canción... No necesita una... Un instrumento... Para guiarse... Eso es una habilidad... Muy escasa... Lo tiene muy poca gente... No... Aparte para... Yo nací... Con eso... No lo estudié... No... Eso se nace... Se tiene... Escucho... Una vez algo... Y nosotros... Cuando... Cuando nacimos... Yo te discutí... El tono de tus canciones... Si... Fue increíble... Fue increíble... Y resulta que yo... Yo había escuchado... Un disco de algo... Que era en vivo... Con versiones... De los tonos... Que yo le porciaba... En que estaban... Y... Y me dijo... Wow... Sos mi codorista... Si... Y así empezó... Así mismo fue... Eh... Ahí tenemos al encargado... Si... Hola... Y... Saluda... Y... Soltero... Eh... 45... 42... 42... Coca... Cántenla... Que le hago fondo blanco... A la Coca-Cola... Que es eso... Ops... Ops... Ah... Fondo blanco... Fondo blanco... Es... Todo... Ah... Eh... No puedo... Me vuelvo loca... No... Para... Sabías que hice una versión... Medio reggaetonera... No... Uy... Se la robé... No le hice... ¿Qué es? Una rosa ¿Cómo quedó? ¡Tengo la pista! Yo la abro a la Koki y me la imagino cuando una niña chica en el colegio ¡Eh! Igual, joder, ahora igual que cuando me estuvieron por echar, me agarraba con el portafolio con mis compañeras Mañana vas a poner vuelo en lágrimas en fondo la pista vuelo en lágrimas en playback 100% no es tu boca no es el tambor no es tu risa ¿Esto es tu? Sí ¿Dónde? me da una lágrima ¿Por qué no estás? ¡Canta! jajaja encontré mi corazón no es más grande vaya a ver ahora porque le duele la soledad me da no es la señalé que vuelve en glodas nostalge te 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 en el silencio la voz de un alma triste que te espera lo que voy a hacer muero de amor por fin ya nada es lo mismo mi vida desde que tu no estas son tus ojos que me han enlucado es tu boca es tu risa que mueve montañas no se que sea lo que voy a hacer lo que voy a hacer muero de amor por fin te la ves es lo mismo mi vida desde que tu no estas y me te tienes soñando despierta en las noches mirando a la luna atrapando un bebe en su carita tubuena tu bravit tu bravit ¿Por qué no estás aquí? Oye un lamento, usa la noche e intenta llegar a mí. Mira lo que sepía de las compañías. ¡Ah! Sube el deseo, aumenta en la distancia tu recuerdo. Dale, paloma, consuelo a un alma triste que te espera. Yo te voy a hacer y muero mi amor por ti. Ya nada es lo mismo, mi vida desde que tú no estás. Son tus ojos que me llaman en tu boca. Nada es tu boca, es tu risa que mueve montañas. No sé qué será, yo te voy a hacer y muero mi amor por ti. Ya nada es lo mismo, mi vida desde que tú no estás. Y me quieres soñando despertarte en las noches. Mirando a la luna tratando de verte en su carita. Mira, te vais a escuchar. Y bueno... Te lo dice a ti, C-O-K-I Que hue... Oye, mi hermano... ¿Qué es el mazo? Quiero hablar con la gente ¿Ustedes pueden creer que este ser humano... ... haya hecho las can... ... canciones que ha hecho? Y encima... No, no... Todos han sido hits número uno en la rap... ... en radio de toda América... No puedo creer... No podes tener... ... canciones... Gracias... Milagro de Avin... ... es para cortarse la vena... Oye... ... la aventurera... ... sentencia... Yo quiero hacer sentencia... ¿Me dejas...? ¿Qué ahora? No... Ah, sí... Sí, seguro... Oye... ¿Qué? Se me fue el esto... A ver... Se me salió el... Yo te sentencio... Ah, no... ¿Cómo es? Abonar conmigo por el silencio... Escapar del yugo... ... de la memoria... Oh... 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 Mírame a los ojos... No digas nada... Oh... Los aplaudos de pie... La canción, la nueva canción mía, me gusta, fíjate, las cuatro estaciones, en Bachata, o sea, en Bachata puede ser preciosa, pero la canto, y es como que me devuelve a mis mejores canciones. El Koki no desafino ni cumpleaños feliz te pone. Sí, hay que hacer el teatro del... Hoy hablé con el... Dejaban de estar haciendo el show gratis al restaurante, mínimo no les cobren la cena, mía, mía. Claro. Para mí que el shh no fue para nosotros. Debe haber sido un niño. No, de haber sido un niño, pues su hijo. Dejo, escuchemos. Koki, me encanta el maquillaje que te hayan hecho. Ay, chicas, estuve todo el día. Ah, no, fui a Dermamedic. Porque me hicieron cositas bonitas en la piel, nada de bisturí. Y bueno, así me dejaron las chicas. Mínimo no les cobran la cena. Gracias, Fero. Koki, me hicieron cuenta que le he hecho más bellas. Yo también les quiero aconsejar el maquillaje mío. Ehh... 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 Es, ehm... Gentileza de... 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 De la maquilladora del canal El Fin. Porque me tapó un gran... De la maquilladora del canal El Fin. Y no me nombran cómplices quizás. Pudo ser... Un amor de los grandes pudo ser... Si no hubieras estado siempre... Corrigiéndome, desafiándome, cada vez que fallaste tuve que entender Yo era tu fan, y cuando estaba en tu coro, yo me cansaba de cantar Era... Wow Tío, yo te miraba atrás y tú estás a gozar No, no pasaba bien Yo voy a contar algo que nunca conté Había ron en los canales de colombia, no, ecuador Si van a tomar alcohol en un país con una altura, en una ciudad alta, tengan cuidado Porque Gerardo, el cubano Nunca la supe Por dios Ron con coca, yo ahí, viste, probé el ron porque Y te entro agua al bote Por dios, y en la altura... Aventura No, no, no Fue Y así Aventura 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 Con seco Con seco Con seco No, yo ahora... Con seco No me cuido, casi no tomo alcohol porque me cuido mis cuerdos botales, me lo perderé Pero digo, lo tomen Como para hacerme la... Bueno Tomo un traguito para entrar en calor Ay, no Ay, no Mirá Mi amor Si No, no, no hay que meterse en eso Eh, mejor no tomar alcohol nunca Si, no hay que intoxicar el cuerpo Si Eh Nos están pidiendo de todo, cómplices, pudo ser Oye Aquí aparece como que no tuviera pelo yo en la foto de... 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 Mira, me muestran esa foto Y yo tengo un tremendo pelo, eso lo estoy... Tipo con... Melena Pero ahí se ve como... Como que... Como que... Como que fuera pelado, ¿qué es malo? Casi corriente La mano del tupo Yo soy... Yo soy... Que la mano de Jiménez Si, canta Con más nadie me muero, ¿no? No la cantes, porque se va a morir Oh Por eso No la cantes, se mueren Canten aventurero, no se... Con el genio Che ¿Y si? Yo... Bachatita Ahora Si Mira, ¿tú estás? ¿Cuál? Para... Para... Y si yo... Digo... Un homenaje A... Tu plaza en Argentina Porque tus canciones... Son... Para... Yo hago un disco con un homenaje a tus canciones Oye... Esa no es mala idea Me versiono bachata Me versiono Uy... Que bonito sería yo Sentiría Muy honrado No... Tengo que ir con eso ¿No? ¡Wow! O sea... Si hay alguien que... Que yo... Estaría feliz de que haga eso Es lo que... Canciones... Son... Perfecto Perfecto Lo dice todo el mundo De hecho Que... Que lindo sería Me mata escucharnos Desde... Desde... Casi... Eh... Casi... Casi... Un pedacito de yo... Puedo Ay... Ese himno que te mandaste Pero el signo me da un... Es tremendo Va a haber novedades con eso Estén atentos que va a haber novedades con eso Yo sé por qué se lo digo Son de mirar si hay chicos o chicas Bien potros o potras Desde el escenario Mientras cantan Pregunta si somos de mirar si hay chicos o chicas lindas En el recital En el público No No ¿Por qué? ¿Por qué? No es tan... No No ¿Quién lo pregunta eso? ¿Una persona linda? Paulita Paulita No Yo no veo casi Al... 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 Siempre hay mucha nube en contra Entonces, a veces La primera fila se ve... Se ve un poco Pero... No se puede, claro Discernir bien los rostros Pero... Sí, puede que uno... ¿Pero si hay? ¿Qué se yo? No, no Yo la verdad Es que nunca vi nadie Y si Lo hubiese visto Ya estaría... Ya sería mío O sea No, nunca vi a nadie Yo no miro eso Estás en otra Sintonía Cantando Sí Aparte, sí A mi lado Mar del... Plata Podría ir a Mar del Plata Estás... 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 Guapísimo, Albert Estás guapísimo Agra Gracias 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 Que rindo real No está nada haciendo Miren esta foto 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 No me pidas No me pidas más De lo que puedo No, no es el tono Me pone mal cantarle en otro tono A ver No me pidas No me pidas No me pidas No me pidas Más de lo que puedo Si Voy a sacar El de acá Solo una cosa Te voy a pedir Ya, ok No, no, no Tienen ganas de ir De patear Juguemos a eso No me pidas Mira Mira ¿Quierenme comer la cosa? Tengo dudas Tengo dudas Tengo dudas Tengo dudas Tengo dudas No, no, no Depende del disco No, no, no Ese no Es un todo igual Tengo en la No, no Ah, sí Me estaba diciendo Que compre una cosa Y no quiero No, usted Ahí está Espérate No me pidas Más, más De lo que puedo Dar Tiri 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 Eh, yo voy a decir Tiri 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 No Tiri No me pidas No me pidas Más A él Puede Cuéntanos Cuéntanos que hace Cuéntanos que hace Tiri 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 No No me pidas ms de lo que fue y no a me hay no tengo para para yo los No me olvidas más de lo que puedo dar No No, yo en otro disco está en el otro tono No, yo lo vi en contra ¿Qué tono? ¿Qué tono decís vos? Mi mayor No me olvidas más Yo te seguiré En ese tono está el acústico en Buenos Aires Ahora En los 15 años no Si Nunca Ah, ¿sabés dónde puede estar en otro tono? 25 Ay, no No, yo, para No De lo que puedo dar Bueno, la primera vez que Un tono El mezclado Públicamente No, no No Ah, dime Dime En qué tono está Bandido Bandido Para No No O sea Acá me hice todo No mal Le doble Bandido Ah, no Bandido ¿Cómo empieza A mí Esta Música Es tuya para los argentinos no, no, no para en esta música no, 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 no yo te lo voy a decir yo lo sé pero me tengo que concentrar momento palabras de amor acordes y melodías que robe de tu corazón y ahora soy porque soy un perfecto bandido bueno, vamos a verlo hasta los coros me dicen porque soy un perfecto bandido eso mismo me escuché esta música es tuya tus besos, tu voz que se me envuelto y si no hacemos todos los lunes de otro lado no podemos hacer uno en Carlos Paz de aire libre un lunes en la esplanada no, no es lógico sería maravilloso con la municipalidad que tiene que belleza si, si, si se va a llenar no, pero y el teatro el teatro está bien buenas noches estamos en vivo estamos en vivo están saliendo al aire saluden ella es yo soy de San Juan si yo siempre he cambiado pero bueno, yo lo he encantado y tenemos un hijito chiquito y con tres chiquitas cantaba esa canción que dice ahora 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 dice que me si y le grababa con nos si si gracias aponencia ahora 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 mi 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 amor si si caro ahora que belleza que belleza claro que belleza que belleza bueno siempre manejo todos no se muchito no 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 eso no nada la chica porque tenemos ay dio Qué bueno, foto en vivo. Ay, mi esposa, pero no foto en vivo. Muchas gracias. Sí, ¿a quién se hace la cifra? ¿A quién? A mi hija. ¿Está ahí? Ah, no sé la cifra. ¿Es el tono? No, es... Es... Es decir, que no ha pasado una... Ah, no, no. Después de todo el... Exacto. Es la voz de la cifra. Es el tono. Es el tono. No, no, no. No, 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 ¿sabes qué? Ah, cierto. Acá estamos. A ver. Sí, cantar acá. No, no, no. Ella se llama Esmeralda. Esmeralda Uribur. Porque ya la vas a sentir porque es mi campeona nacional de mountain bike. Me amo. Sí, pero yo... Mi hijo... Esmeralda. Mi hijo es... Amigo de la... Uniculua. En Miami. En Miami. ¿No? ¿Cuántos parientes de ustedes? ¿Cuántos parientes de los pasete? ¿Sí? No. ¿Qué es el culo hermano de él? No. ¿Cuántos parientes de los pasete? Sí. ¿Qué es el culo hermano? ¿Qué es el culo hermano? No. No. Esmeralda. El hijo de él. ¿Qué es el culo hermano? ¿Qué es la mujer? por favor no se puede creer esto esta saliendo ojo no puede intimidar y Frank y Frank su hijo Frank Frank es mi hijo chico que no que chico el mundo que chico el mundo que chico el mundo mi primo hermano de mi primo hermano nosotros hemos me muero si 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 De todo, me voy. Bueno, dale. Un gusto de conocerlo. Bueno, en la cama, nos vemos. Yo soñado. Chao. Gracias. ¿Ustedes qué opinan? ¿Me tengo que dedicar a cantar? ¡Qué loco! Es la primera vez que te pasa ahí en cámara. Esto es genial. Es la primera vez que alguna persona de Argentina no sabe quién soy. Lo digo con toda la humildad del mundo. No, pues sí sabía. Es muy gracioso. No te reconoció. Pensó que era la niña LOL y la novia de Rianal dijo. ¿O estoy loca? No, muy divertido. Koki, ¿estás sin love? Es esta mía, Másper. El tío que no. Me muero. Ah, vos sos la Koki. Y me pone... Muy chistoso Alberto, pero no sé si está bien el tono. Y Koki... No, está mal. Bueno... Que cante, que cante, que cante. ¿Quiénes son esos dos rajes en los... Ah, es mi querido Edwin. Me está viendo por el periscope. ¿Quién? Sí. Saludos. Bueno, mira, la frase de Fino te manda saludos de... De otro lado de la cámara. Que bebé... Pero dice que no me puede enviar mensaje, no sé por qué. ¿Por Twitter? Dice que no califica. No, porque no debe tener... No es por Twitter. Yo le mando una persona muy especial que me está... ¿Quiénes son los que me están... ¿Quiénes son los que me están... ¿Quiénes son los que me están... Un abrazo, amigo querido. Un abrazo inmenso. Eh... Y esta... A ver... No la conocen a Koki. Chau, queridos. A ver, déjame... ¿Qué me está viendo el Che? Déjame ver... ¿El Che? ¿Cuál es el jugador? Sí. ¿Dónde le sale? No quería el Che, no quería el Che. Eh... Entonces... Bueno. Bueno, entonces... Bueno, vamos a tener que ir viendo ya porque... Esto... Oh, sí. Oye, igual entretenido. Súper entretenido. Yo me quedé pegada con lo de... Cantar. Tú dirías canta cantando, pero... Ahora... Ahora te lo dijeron que te dedique a cantar. Yo me voy a dedicar a cantar, me parece. Sí. Me canto. Porque tiene muy linda voz. Yo me muero. Es muy gracioso. Tiene... Tiene... Tiene ojo. Tiene ojo esto, hombre. Me dedico que canto muy bonito. Así que... Yo creo que debería dedicarme. ¿Qué piensan? A ver... ¿Qué tal? Es así que no te había pasado. ¿Hace tiempo que no te ha pasado? No lo puedo creer. Es muy gracioso. Porque tú sabes que esto es así, ¿eh? Y yo no la reconocieron. Entonces... Ella... La coquilla empezó a cantar y yo la escuché a la... A la señora... A alguien que dijo... Uy, que canta, ¿no? La niña. Y eso sí como... Como en el comentario. Que bien canta ella. Me sorprendió. Para que digas que de donde quiera que vas. Invítenos a cenar y nos hacen... Un Twitchcast en vivo, ¿sí? Para despedirse... Bueno... Vamos a tratar de negociar. Obviamente que hay que explicarle a la gente porque... A veces no todo está en nuestras manos. Como... Para poder cantar juntos en Carlos Paz... Se requiere, bueno... De la producción... Y de ciertas cosas que hay que organizar. Ojalá podamos hacer... Un lunes... Un lunes... Cantariano... Un recital... Claro... Un concierto... Claro... De hecho, ese concierto... Podríamos hacer, por ejemplo... Un lunes en Carlos Paz... Un lunes en Enemal... En... 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 Ciudades turísticas... En... 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 Fecha... Son... 23... Mañana... Catamarca... 24... Jujuy... Teatro... 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 Veinticinco... Veintinueve... Santiago... Del Estero... Teatro... Veinticinco de Mayo... Teatro... Un... Dos... Córdoba... Un... Un... Dos de Octubre... Teatro... Teatro... Tres... Ritz... Teatro... 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 Opus... Teatro... Teatro... Tres... Teatro... Teatro... Eso es, eso es, está toda la página web, el 20 de noviembre, recuerden, ND, porque mucha gente de Buenos Aires, está todas las fechas en la página de internet, albertoblaza.com Nada, eso es todo, así que feliz, feliz, gracias por este espacio, besos, besos allá, todo el mundo.